Música Hola amigos, hoy vamos a preparar un delicioso salpicón de pollo con vinagreta Iniciaremos por poner a cocer una pechuga de pollo con hueso en 2 litros de agua Le vamos a agregar un poco de sal Y también agregaremos para darle más sabor Una zanahoria También vamos a agregar un trozo de apio Un trozo de cebolla Y dos ajos Y vamos a dejar que suelte el hervor Aquí tengo una cebolla morada o cebolla roja como la conozcas Y solamente voy a usar la mitad la cual la voy a picar finamente Una vez que la picamos vamos a reservarla para continuar picando los demás ingredientes Aquí tengo dos jitomates o tomates Vamos a partirlos para picarlos también finamente A mi me gusta partirlos y retirarles las semillas Y una vez que terminamos de retirarle las semillas Vamos a picar el jitomate A mi me gusta picarlo finamente Pero esto es al gusto También una vez que lo picamos Vamos a ir reservando Y ahora continuamos con la otra pieza de jitomate Y hacemos lo mismo Por este lado tengo aquí dos piezas de rábano Ya están limpios y desinfectados Los vamos a partir y a picar en trozos pequeños También esto es a tu gusto Del tamaño que tú gustes Y lo reservamos El siguiente ingrediente es al gusto Yo sí le voy a poner un poco de picante Solamente voy a poner un chile serrano pequeño Le voy a quitar las venitas para que no pique mucho Pero tú puedes poner el chile que desees Si es que quieres picante Y lo vamos a reservar también Por acá tengo un manojo de cilantro El cual voy a retirarle únicamente las hojitas Ya está limpio y desinfectado Una parte la voy a poner en el pollo que pusimos a hervir Para que tome un poco más de sabor nuestro caldo Y la otra parte la voy a ir picando finamente Mientras tanto vamos a dejar que el pollo termine de cocerse Ahora sí vamos a picar el cilantro Que debe de estar ya seco Y lo vamos a picar también Y lo reservamos Otro ingrediente que también puede ser opcional Es la lechuga Aquí yo tengo media pieza La cual voy a cortar en tiras Y la voy a poner a desinfectar Y mientras termina de cocerse nuestro pollo Vamos a continuar ahora con una vinagreta Vamos a utilizar dos cucharadas de mostaza La mostaza de tu preferencia La vamos a ir colocando en un bowl También vamos a agregar Aproximadamente unas 4 cucharadas de miel de abeja Añadimos ahora 3 cucharadas de vinagre blanco 3 cucharadas de jugo de limón Media cucharadita de orégano seco También media cucharadita de pimienta negra Y un poco de sal Mezclaremos ahora los ingredientes que agregamos Y enseguida con un batidor de globo Vamos a ir también agregando en este momento Aproximadamente unas 5 cucharadas de aceite de oliva En forma de hilo Mientras continuamos batiendo con el batidor de globo Siempre es necesario cerciorarnos El sabor de nuestra vinagreta A mi me pareció que le faltaba un poquito más de jugo de limón Así es que lo vamos a agregar Lo integramos perfectamente Y lo vamos a mantener en refrigeración Al menos por media hora antes de usarlo Y de este lado ya en la estufa Ya está listo nuestro pollo Está cocido Y este caldo yo les recomiendo Que lo usen más adelante Lo puedes refrigerar o congelar Y tiene un sabor riquísimo Yo te recomiendo que dejes enfriar un poco la pechuga Antes de empezar a desmenuzarla O bien dejarla unos minutos después de desmenuzar Y desmenuzarla para que de tiempo a que se enfríe Y ahora sí ya con todos los ingredientes listos Vamos a empezar a incorporarlos en un bowl Para su preparación El orden en que agregues los ingredientes No importa Yo estoy agregando primero el jitomate que habíamos picado Después la cebolla morada Lo integramos Enseguida voy a agregar El chile serrano Ahora estoy agregando el cilantro Ahora vamos a agregar el pollo Cabe aclarar que no desmenuzé toda la pechuga Hasta ver como queda ya integrado Junto con los demás ingredientes Y si es necesario Pues agregaré un poco más Y si aún no te has suscrito a mi canal Te invito a que lo hagas Y que oprimas la campanita Para que Youtube te avise Cada vez que yo suba un video Y si te gusta mi contenido Pues también te invito a que le des like A mis videos Ahora voy a agregar un poco de sal Y pimienta También les quiero comentar Que estos ingredientes que yo utilicé Alcanzan para 4 personas Vamos a agregar ahora los rabanitos Y el siguiente ingrediente Que es el aguacate A mi me gusta Agregárselo hasta el final Junto con unas gotas de jugo de limón Porque puede hacerse negro Y aparte No le da un buen aspecto A nuestro salpicón Así que tú lo puedes agregar Hasta el final O directamente en el plato Bueno vamos a servir nuestro plato Hay dos maneras en que tú puedes comer este salpicón Si lo prefieres Como una ensalada Lo servimos en el plato Y únicamente lo acompañamos Con la vinagreta Y puede ser con unas tostadas A un lado agregamos la lechuga Y vamos ahora a colocar Al gusto Nuestra vinagreta Que le da un sabor riquísimo Vean que delicioso quedó Y esta opción Es muy fácil De llevar incluso al trabajo Para comerla ahí En verdad se los recomiendo Es muy rica Y ahora la otra opción Sería en tostadas Voy a agregar Como les dije Por separado la lechuga A mi no me gusta Agregársela dentro del salpicón Y vamos entonces A prepararnos Unas tostadas Con esta tostada horneada Vamos a agregar La cantidad al gusto Que queramos De salpicón de pollo Después podemos agregar Los rabanitos Y unos trocitos De queso panela O queso fresco Y enseguida Vamos a agregar Unas rodajas De aguacate Un poco de cilantro Y agregamos Ahora sí También Un poco de la vinagreta Para que no se nos vaya A suavizar La tostada Pues así quedó Esta receta Amigos Espero que les haya gustado Que la preparen Y me cuenten Que les pareció Los invito A que pasen A mi canal Que se suscriban Que me regalen Su like Y que vean Muchas otras recetas Que les van a encantar Nos vemos Hasta la próxima Bye bye